Hola, hola, es hora de hacer ejercicio. ¿Qué dijeron? ¿Que no íbamos a hacer ejercicio el día de hoy porque son las 10 de la noche? Pues déjenme decirles que sí, gente. Hicimos ejercicio. Hoy nos tocó hacer el core y cardio. Y pues yo hice estos ejercicios y me hice 3 repeticiones de 30 sin parar. Así que estos fueron los ejercicios. Son para trabajar pura pancita, puro estómago y toda la área de enfrente de tu estómago. Este, oh my God, este me estaba matando. Casi me quería suicidar con este ejercicio. Bueno, este ejercicio de verdad que sí es durísimo, pero como pude, me los hice también mis 3 repeticiones de 30. Ahora hicimos lo que es la bicicleta. Este ejercicio también es bien difícil y que tienes que saber hacerlo. Si no lo haces bien, te andas ahogando. Así que igualmente me hice 3 repeticiones de 30 con las dos piernas, ¿eh? No hagan cheating. Ahora hice estos abdominales así, con pierna cruzada, 30 de cada lado. 3 repeticiones de 30 de cada lado hasta lograr, hasta sentir que me dolía el estómago de la parte de arriba. Ahora me hice las últimas abdominales estas que fueron para cerrar el ciclo del ejercicio del día de hoy. Y pues que les digo, gente, este ejercicio fue todo por hoy. Y gracias por haber visto este videíto, aunque sean las 10 de la noche, pero lo logramos. Llegamos de trabajar a las 9, hicimos ejercicio luego, luego llegando y a darle con todo. Porque aquí no paramos así, tengamos que desvelarnos. ¡Vámonos! ¡Bye!